Lo que tú digas Lo que tú quieras Como te guste A tu manera Pero con la condición De que nunca te me alteres Ni que me subas la voz Tampoco que te liberes Lo que tú digas Lo que tú quieras Como te guste A tu manera Lo que tú digas mi amor Pues yo no tengo complejo Y si tú te portas bien Vamos a llegar a viejos Lo que tú digas mamita rica Lo que tú quieras Lo que tú digas Lo que tú quieras Dicen que no es vida esta que yo vivo Ay yo la vivo a tu manera Lo que tú digas Lo que tú quieras Ir a la bodega a las tres de la mañana Por ti yo voy donde tú quieras Lo que tú digas Lo que tú quieras Así son las cosas cuando uno quiere Sin motivo me condenas Lo que tú digas Lo que tú digas Lo que tú quieras Lo que tú digas 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 Lo que tú digas, lo que tú quieras Lo que tú digas mi amor, lo que tú quieras Solo yo te pido que no seas mala y bandolera Lo que tú digas mi amor, lo que tú quieras Por ti yo subo al cielo, para ti traigo una estrella Lo que tú digas mi amor, lo que tú quieras Si tú sabes que te quiero, tú eres siempre la primera Lo que tú digas mi amor, lo que tú quieras ¡Rico! Dame un poco de cariño, para yo darte lo que quieras Lo que tú digas mi amor, lo que tú quieras Si me pides que te cante para ti, te canto la vida entera Lo que tú digas mi amor, lo que tú quieras Pero con la condición de que nunca te me enteres Ni te aproveches La 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 Lo que tú digas mi amor, lo que tú quieras Soñando paso las noches, rogando que tú me quieras Lo que tú digas mi amor, lo que tú quieras Lo que tú digas mi amor, lo que tú digas